En las faldas del Cerro de la Campana, un equipo de artistas armados con palas, escobas y brochas reconstruyó un sitio que se encontraba abandonado y que hoy es un espacio teatral. El mentidero se encuentra en el centro de la ciudad en la calle del arte, pues además de esta casa donde se comparte la cultura, se encuentran murales, cafeterías, más teatros y galerías. El proyecto de reconstrucción que cumple un año de existencia fue liderado por los actores y directores Sergio Galindo y su hijo Paulo Sergio, con el apoyo del actor sonorense Jesús El Chobi Ochoa. Nosotros tuvimos que pintar todo el lugar, lo hicimos en tres noches, recuerdo, pintamos, barrimos, plantamos plantas, deshiervamos, hemos hecho aquí de todo, nos ha salido lo carpintero, lo albañiles, absolutamente. Este sitio habita en el corazón hermosillense y retribuye con entradas gratuitas a los residentes de las colonias aledañas, quienes les han brindado espacio y cobijo. Los vecinos del cerro, Las Pilas, La Matanza, Hacienda de la Flor y Ángel Flores, tienen entrada gratuita al mentidero para todas las obras y todos los espectáculos que hay aquí, hay un número limitado de lugares, pero ellos viniendo aquí mostrando su credencial de lector pueden entrar gratuitamente. La tienda de Don Manuel Cruz fue el inicio de todo. A la edad de 10 u 11 años, Sergio Galindo se sentó en el mentidero de este hombre cierreño, donde escuchó una anécdota que décadas más tarde se convertiría en una película invaluable para la cultura sonorense, La tuba de Goyo Trejo. En la tienda de Don Manuel Cruz, en San Pedro de la Cueva, entonces este era el mentidero de Don Manuel Cruz. Y yo a los 10, 11 años me sentaba enseguida y viajaba con sus historias, entonces ahí oí la anécdota de La tuba. La tuba de Goyo Trejo es una película que se grabó en 1984 en San Javier, Sonora. Más de 30 años después, regresó para contar la historia de lo que hubo detrás de la llegada de este instrumento al pueblo. El elenco actual es completamente nuevo y trabajan haciendo un homenaje a los distintos actores que participaron en la grabación original, pues seis de ellos ya fallecieron. Los personajes son los mismos, ¿no? Los actores, aunque quisiéramos, no podían serlo, ya seis se nos fueron. Este, es un poco un homenaje a ellos también, esta puesta, los recordamos el día del estreno, les mandamos un aplauso y todo nuestro cariño desde acá. Seguramente ellos donde estén estarán también igual de divertidos que nosotros. Ahora cuentan con la participación de los actores y actrices que integran la compañía teatral del norte, como el propio Galindo, quien se encarga de interpretar al músico Goyo Trejo, pero también actores invitados como Paquita Esquer, Roberto Corella y Arturo Díaz de Sandy, un actor sinaloense que realiza el papel de Chemalía, andese ejecutado por Chobi Ochoa. Para Paulo Sergio, igual que para su padre, traer de vuelta a la tuba de Goyo Trejo es un acto trascendental que le recuerda sus orígenes, principalmente a la madre del autor y al pueblo que enmarcó tanto al relato. Una gran mujer, cariñosísima y para mí San Javier tiene ese significado muy, muy especial. La tuba de Goyo Trejo continúa su temporada todos los fines de semana hasta el próximo 21 de diciembre. Es una comedia para mayores de 18 años con duración de 120 minutos. Los boletos para las funciones pueden comprarse en www.mentidero.mx. Si quieres saber qué más hay detrás de la tuba de Goyo Trejo, lee la historia completa en www.proyectopuente.com.mx y comparte.